... Venga que quiero decirle una cosa Cuente a ver La verdad es que yo estoy cansado con esta relación Y yo quiero es que se vaya de esta casa Pues yo también estoy cansada de esta relación Y sí me quiero ir de la casa Bueno Entonces vaya así Pues me voy Es mucho más fácil la vida sin usted fuera de la casa ¿Cree que es muy fácil? ¿Quién se va a fijar en usted? ¿Y este atrevido? Si vas a ir con dos hijos ¿Quién va a poner los ojos en usted? Mire Eduardo Aterrice A mí me quiso el vecino Con los dos hijos y con usted Permiso ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal!